Para la industria de cine mexicano, diversidad es yalitza en este y aquel proyecto, yalitza en este y aquel anuncio. Pareciera que ya no existen más yalitzas, más Mabel Cadenas. De que se agarran de una persona que cumple con su cuota de diversidad, ya no salen de ahí. ¿Por qué? Hay una diversidad que es mejor no controlar. La diversidad blanca y hegemónica. Debemos dejar de aventarles todo el peso de ser líderes de representación a solo cuatro personas dentro de la industria cinematográfica. Es cruel, es cansado, es egoísta. Aquella puerta por donde entraron estos seres maravillosos como Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Maya Zapata y Alitza Paricio, debe derrumbarse por completo y construirse otra nueva, si es que está tan chica, para que podamos entrar lo suficientes. En un país en donde el 80% de la población tiene fenotipo indígena, piel morena, prieta, negra, fenotipo afro. Para poder así al fin dejar de hablar de cuotas. Para que nos convirtamos en la regla, no en una anomalía.